Ella es toda mi vida y no se lo ve, no se lo ve, no me atrevo a decirle mi amor Si me supiera lo que siempre, si me gusta que me daría su amor, ella quisiera que un solo suerte me diera Se enamoraría y yo viviría solo para ella, me importaría la vida, mi tarde toda mi vida y un poquito más que mi Si yo me era así, mi libre, escribo mi canción que mataba con estrellas, estoy preparando, lleno de esperanza, debo ser feliz y mi vida era muy grande Ella es tu querer, no es de querer, intenta volver a seguir en el interno, Dios mío, la respuesta para seguir el grado Ella es tu querer, no es de 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 querer Todo por dentro, todo por culpa de este miedo Se enamoraría y yo viviría solo para ella, me importaría la vida, no es de querer, no es de querer, no es de querer, no es de querer, no es de querer Toda mi vida, no es de querer, 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 no ¡Suscríbete al canal!